Ahora vamos a ver cómo manipular las páginas de WordPress. Vamos a tener que meternos un poquito a diseño, muy poco, no te espantes, pero vamos a tener que modificar un poquito estas páginas porque realmente no tenemos nada ahorita. Solamente tienda ya nos jaló como de manera automática los productos y esto está padrísimo porque va a ser más fácil las cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a modificar la página de inicio, por ejemplo. Entonces, para esto, vamos a ir a mi panel. Este es mi panel. Ya estamos por aquí. Y bueno, vamos a ir a la parte de páginas. En páginas van a aparecer ahora sí lo que te mencionaba hace ratito en otro video, las páginas que salen en el menú disponibles. Entonces, por ejemplo, yo aquí hay unas que no voy a ocupar. Aquí está la que quería, ¿te acuerdas? Que hice acerca de, hice contacto. Bueno, carrito hay que dejarla ahí, no la vamos a ocupar, modificar, pero tiene que estar ahí. La que sí me voy a llevar es página de ejemplo. Aquí las páginas tú las puedes borrar. Le voy a dar clic en borrar. Enviar la papelera, mejor dicho. Y desde aquí vas a ver la papelera. Aquí están las páginas que ya no vas a ocupar. Política de privacidad hay que dejarla porque la ocuparemos. Portada, tienda también, mi cuenta, mi cuenta no, pero bueno, vamos a dejarla ahí por si acaso la llegas a ocupar. Lo cierto es que lo más seguro es que no. Y listo, ya con eso, bueno, ya manipulé un poquito las páginas. Ahora, vamos a modificar la página de inicio que es donde estoy en este momento. Para eso vamos a ir a portada, que recuerda que es mi página de inicio, nada más que le cambié el nombre en el menú. Le voy a dar clic en editar y vamos a comenzar a hacer algo en esta. Yo tengo ya algo pensado para ir un poquito más rápido. Tú podrías pensar que le quieres agregar más adelante, pero bueno. Aquí ya se ve el sitio de Wordpress. Aquí está la pantalla. Este diseño es nuevo. Si tú ya habías visto Wordpress antes, lo vas a ver diferente. Te recuerdo que este curso está súper actualizado. Entonces, así es como se ve ahora. Desde aquí tú puedes hacer cambios a la página. Entonces, ese es el menú de Wordpress tradicional que nos aparece. Aquí nos van a aparecer opciones siempre que agreguemos algo para modificar. No sale en documento, no sale en bloque. Con esto lo ocultas, pero te recomiendo que no lo ocultes. Que esté siempre aquí presente. Entonces, bueno. Este es el título de la página. No lo vas a ocupar modificar. Se tiene que dar así. Está bien. Esto sí lo voy a quitar porque es un texto que no ocupo. Aquí le puedes dar clic en eliminar bloque. Y listo. Aquí comenzamos a trabajar. Yo aquí lo primero que ocupo es agregar una imagen. Quiero agregar una imagen de fondo con un pequeño texto. Entonces, voy a darle clic aquí al botón de más. Y aquí en los bloques. Aquí te van a aparecer diferentes bloques para armar tu sitio web. Aquí están unos muy importantes de WooCommerce. Pero bueno, por lo pronto yo voy a buscar un fondo. Tú puedes seguir el mismo esquema de trabajo que yo tengo y hacer exactamente lo mismo. Y en vez de colocar un color de fondo, yo voy a agregar una imagen. Y voy a colocar un texto encima de esa imagen. Entonces, aquí hay una imagen que ya me trae por default Storefront. La voy a seleccionar. Y me voy a quitar yo para poder seleccionarla. Le voy a dar clic aquí. Listo. Y me agrega esta imagen. Y aquí voy a poner algo así como... Puede ser, creamos Moda Cool para niños y niñas. Obviamente aquí les estoy hablando a mamás y a familias. Entonces, aunque es ropa para niños, pues obviamente los niños no son los que la van a comprar como tal. Y bueno, listo. Ya tengo aquí un pequeño texto. Aquí puedes agregar más texto. Por ejemplo, aquí puedes comenzar a escribir y a dar una bienvenida. Yo te recomiendo que en esta parte describas claramente qué es lo que haces. Es increíble cómo muchos de tus huevos tienes en línea. Tú entras y no sabes a qué se dedican. Entonces, aquí es importante que tú sepas específicamente características fundamentales de qué es lo que haces para que la persona cuando llegue entienda perfectamente esto. Entonces, bueno, tú aquí podrías escribir más texto. Yo lo voy a dejar así. Le voy a dar clic en Actualizar. Y vamos a ver cómo se ve esto para irlo modificando. Le doy clic aquí en Actualizar. Listo. Ok. Ahora vamos a ir acá. Le voy a dar clic en Actualizar acá. Y ve cómo se ve. Ya se ve la imagen, pero yo quiero que abarque el 100% de esta pantalla. Entonces, para hacer eso, vamos a regresar de este lado. Vamos a ir a... Me parece que atributos de la página. Aquí está. Ancho completo. De hecho, ya está seleccionado como ancho completo. Está bien. No voy a agregar portada. Si le pones portada, te va a agregar cosas por default de Storefront. Te recomiendo que no lo hagas. Plantilla por defecto te va a agregar un sidebar. Una lavar lateral que vayamos en tienda. No la quiero. Quiero dejarlo así. Entonces, sí lo tengo seleccionado. Ok. Voy a regresarme como estaba. Entonces, aquí me falta agregar... Esto le voy a dar ancho completo. Listo. Lo voy a dar clic en Actualizar. Y mira cómo... Lo voy a actualizar acá. Está cargando. Y listo. Perfecto. Eso es justo lo que quería que pasara. Que se vea ancho completo. Aquí puedes agregar un texto. Te recomiendo que lo hagas. Puedes agregar, por ejemplo, por aquí... Fabricamos y comercializamos. Usamos ropa. Para ropa original, por ejemplo. Para niños y niñas y toda la familia. No le hagas caso. No estoy concentrado en este momento en el aspecto de marketing. Estoy concentrado completamente en la parte técnica. Entonces, le voy a dar clic en Actualizar. Y no tengo que modificar nada más. Y aquí se va a ver el texto que agregué. Esperar un poco. Ahí está. Bueno, no aparece centrado, por ejemplo. Entonces, yo puedo agarrar aquí y decirle Alinear Texto. Y listo. Ya lo va a centrar. Entonces, esto se llama Gutenberg. Gutenberg es el editor de bloques de WordPress. Y es lo que yo estoy trabajando con estos bloques. A lo mejor te cuesta trabajo al principio. Pero una vez que te vayas familiarizando, va a ser sencillo. Desde aquí podrías, por ejemplo, la imagen que tengo de fondo. Tú puedes subir la que tú quieras. Yo puedo arrastrarla y ponerla, centrarla un poquito mejor. Como yo quiera. Voy a clic en Actualizar. Vamos a ver cómo se ve eso. A mí me gusta mucho estar viendo cómo se ve el diseño. Ahí está. Listo. Ahora vamos a agregar. ¿Qué nos falta? Bueno, aquí me gustaría a mí agregar a lo mejor una... Hay una opción que se llama Medios y Texto. Y aquí te permite agregar una fotografía. Yo por aquí tengo una. Yo voy a describir qué es la empresa muy brevemente. Entonces, voy a agregar este... La selecciono. Y aquí podrías colocar un texto. A lo mejor aquí ya describir un poquito quién es la empresa. Somos una empresa familiar donde diseñamos y fabricamos moda original para toda la familia. Moda original y creativa, por ejemplo, para toda la familia. Puede ser algo así. Tú puedes profundizar un poquito más en tus mensajes. O de plano quitar esta sección. Es válido. Yo, porque sí me gusta como describir tal cual qué es lo que se hace. O puedes aquí a lo mejor quitar este texto y dejar la parte de abajo, como tú prefieras. Listo. Ahora, bueno, ya aparece... Ya aparece el texto que coloqué. Ahora vamos a regresar al editor. Me voy a regresar por acá. Ahora, ya que hice esto, lo que voy a hacer ahora es agregar abajo, se me ocurre agregar, por ejemplo, categorías de producto y los productos. Entonces, voy a darle clic aquí y voy a decirle... Las categorías de producto, voy a agregar un encabezado, y va a decir categorías. Tú puedes personalizar los textos como tú prefieres. Entonces, le voy a dar alinear aquí. Y aquí abajo voy a colocar los productos principales. Para esto, aquí tienes que agregar para las categorías, tienes que agregar un shortcut, que es un pequeño código. Te lo voy a mostrar ahorita. Cómo se agrega es que tú le vas a dar clic aquí en shortcut. Vas a sentir que vas a escribir código, pero no es nada de eso, no te preocupes. Y aquí vamos a colocar, es product, categories, me parece, sí, categories, espacio, bueno, lo estoy colocando entre llaves. Yo te lo voy a dejar aquí abajo, no te preocupes para que nada más lo pegues. Columnas, y las columnas es importante que tenga el número de categorías que tú tienes. Yo voy a hacer nada más, te recomiendo tener entre dos a cuatro categorías máximo. Si tienes más, está bien, solamente que se va a ver un poquito más saturado a lo mejor. Yo voy a colocar que se vea en tres, columnas de tres. Le voy a dar clic en actualizar. Obviamente, para eso tú ya tuviste que haber creado categorías y productos para que esto se vea. Pero como Storefront ya trae cargados algunas categorías y productos por default, pues ya va a ser mucho más fácil. Ya le doy clic en actualizar. Vamos a ir para acá. Y listo, mira cómo me cargó mis tres categorías. Y me dice, tienes categorías accesorios, camisetas y usaderas. Por ejemplo, aquí mira, cómo se ve. Esto se ve muy pegado. Ok, ya sabes que se ve muy pegado aquí. Entonces aquí puedo agregar un separador. Se llama espaciador, perdón. Espaciador. Y tú aquí eliges cuántos pixeles. Voy a ponerle 50. Clica en actualizar. Y vamos a ver cómo se va a ver. Y también puedes colocarle uno acá arriba si quieres que ocupe más espacio. Mira cómo lo separó. Por ejemplo, aquí, ¿qué tal que dice? Sabes que me arrepentí. Aquí voy a darle en más. Quiero agregar un encabezado también aquí. Entonces le das clic en encabezado. Y aquí a lo mejor somos e-kits. Centrado. Ahí está. Perfecto. Y ya está, ¿no? Como para dar un poquito más de vista a esto. Después de esto yo quiero agregar productos destacados después de las categorías. Entonces voy a ir. Acá abajo me sale WooCommerce. Y voy a elegir productos destacados. O puede ser productos más vendidos. O podría ser productos recientes también. Mejor valorados. Bueno, va a ser lo que tú prefieras. Entonces yo voy a elegir. Bueno, este me va a mostrar un producto destacado. Y no quiero mostrar uno realmente. Quiero mostrar varios. Entonces vamos a regresar. Y tiene que estar en plural. Productos. Productos más vendidos, por ejemplo. Los más recientes por categoría. Si quiero destacar una categoría puedes venir aquí y agregarla. Productos mejor valorados. Todos los productos, pero no. Voy a agregar los más recientes quizás en este momento. Vamos a terminar. Dejar que cargue. Y me sale aquí. Está tres columnas. A lo mejor digo, ¿sabes qué? Quiero mostrar cuatro. Arrastro este. Y listo. Me va a aparecer las cuatro columnas. Ya me aparece ahí las cuatro columnas. Esto creo que tengo que ir a arreglarlo al rato. Porque me está jalando el color del botón de la letra en negro. Y se ve muy mal. Pero bueno. El caso es que es parte de esto. No estamos trabajando en esto. Entonces ya agregué aquí. Puedes modificar la cantidad de filas, de columnas. Yo voy a dejarla en cuatro. Son los productos más importantes. Y tú aquí puedes. Aquí estoy estorbando otra vez. Puedes modificar. ¿Sabes qué? Quiero que se vea el título. O no quiero que se vea. Lo puedes quitar. El precio no quiero que se vea en la página de inicio. Bueno, lo puedes quitar ahí. Mira cómo desapareció. Yo si quiero que se vea. Aquí puedes personalizar eso. Una vez que termines de personalizar. Le vas a hacer clic en actualizar. Y listo. Vamos a esperar. Ahí está. Y ya está. Entonces vamos a darle clic aquí en actualizar. En refrescar. Y vamos a ver. Cómo se ve. Lo voy a hacer para acá. Aquí está. Entonces. Ahí estamos. Ya. Si están viendo los productos. Fíjate aquí cómo me falta un título. Entonces es. Es regresar. Y aquí. Justo arriba. Vamos a darle clic. Ahí está. Encabezado. Voy a agregar productos recientes. Centrado. Y listo. Le clic en actualizar. Y ya está. Y con eso. Vamos a terminar. Nuestra página de inicio. Actualizar. Y listo. Podrías colocar un espaciador. Si quieres más espacio. Pero básicamente. Ahí ya tienes la foto de portada. De tu página de inicio. Y listo. ¡Suscríbete al canal!